A ver, aquí vemos una gente de protección civil agrediendo a un ciudadano. ¡Ah! ¡Me están asumiendo! ¡Me están asumiendo! ¡Me están asumiendo! No, 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 no dejen que lo suban, lo van a acabar allá adentro. ¡Ey, no! No, no lo pueden subir. ¡No lo pueden subir! ¡La llave, me la pongo! ¡Me están robando la llave! ¡Me están robando! Dale. ¿Te vas a subir a la buena? Ese es un agente de protección civil. ¿Te subes a la buena? Y está subiendo. ¿Por qué? ¿Lo amenazan? Espérate. ¡Me están robando! Espérate. Espérate. ¿Quién va a subir? Espérate. 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 No, no, no. Dale. ¡Eve, que veas con protección civil. ¿Las quieren subir? Espérate. 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 ¡Eve, espérate! ¡Eve, espérate! ¡Eve, espérate! Vean lo que están haciendo en Ciudad Serrán. Vean la elección. Vean. Vean cuáles policías son. Vean cuáles policías son. Vean cómo lo están tratando. ¡Vean! 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 Vean quiénes son. Aplazos para vivir bien, para que vean cómo trata a la gente. Vean cómo lo están tratando. ¡Vean! 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 Ustedes se llevan a depender porque están para cuidarnos, no para estimarnos. Para eso están, para cuidar a la gente, no para ser hijos de la chingada. Si no tuvieran sus pinches porquerías valen madres. Ahorita vamos allá a la comisaría. Pinches abusivos. ¡Vámonos para allá todos! Le dije que hicieran mi su chamba, ahorita van a ver. ¿Qué pasa que yo te llamo para ti? A mí ya me han balaseado. Por eso lo veía agarrar a rateros. Es por lo mismo que les hacen eso, porque miran lo que hacen. ¡No pon esa madre, de veras!